El compañero Reinaldo Pérez tiene varias calidades. Una es presidente del Senado, otra es su calidad de precandidato y futuro candidato de Pérez. Estamos hablando de un compañero que ha construido una imagen de trabajo, pero más que todo, o en adición, de honestidad. Trabajador, honesto, transparente, capacitado y con condiciones de dirigir los destinos del pueblo dominicano. Cualidades excepcionales que le sobran, firmeza, carácter, honradez, honestidad, experiencia y preparación. Nadie puede poner en duda la fidelidad de Reinaldo hacia su partido, hacia nuestro partido, que es el PLD. Reinaldo Pérez tiene la responsabilidad de seguir llevando este país a la cima del progreso y el desarrollo. Y yo quiero que ustedes, a partir de ahora, hagan un trabajo para que nosotros convirtamos al compañero Reinaldo, no solo en el candidato, sino en el próximo presidente de la República Dominicana. Reinaldo Pérez tiene la responsabilidad de seguir llevando este país a la cima del progreso.